¡Hola chiquilladas! Yo soy Kevin. Yo soy Kato. Te aconsejamos que hagas como nosotros. Puedes disfrutar de la televisión, leerte un buen libro. Jugar con el tablet, jugar dominó, jugar partí. Ver las teleclases, prepararse para cuando comience el curso. Pintar, hacer manualidades, pero nunca salir a las calles. Ante el coronavirus, no te ves tu vida y la de tu familia. No somos inmunes. Quédate. Usted no se ha equivocado. Estamos en 2024, libres de COVID-19. Al menos ya no en etapa pandémica. Se han vacunado muchas veces, pero uno de los niños que está en ese spot que a tantos nos salvó la vida y nos protegió la salud, está con nosotros hoy. Yo quiero recibir con un fortísimo aplauso a Kevin Mauri Rosales Mendoza, integrante de Los Armantinos. Bienvenidos. Buenas, me voy a presentar. Buenas. Yo soy Tatika Tantan, el menor de los tantanes. Y futuro locutor de Frecuencia 12. ¿De verdad? Bueno, bienvenido Kevin. Qué placer tenerte. Primera vez que tengo la dicha de entrevistarte. Además, Kevin es el hijo de Junior Rosales, el camarógrafo que estaba justamente por esta cámara a la que estoy mirando. Kevin, empezaste con nosotros en la televisión hace muchos años ya en Chiquilladas y quisiera que me hablaras de este inicio. ¿Cómo te motivaste a hacer algo en la televisión tan pequeño cuando muchas personas ya adultos a veces tienen mucho temor de pararse frente a una cámara? Dime de ese impulso, ¿cómo te llevó a entrar en el mundo del arte? Bueno, fue gracias a mi papá, que es camarógrafo. Él grababa Chiquilladas y me dijo, Kevin, ¿es tu Chiquilladas? Y yo le dije que sí. Primero probé y me gustó que después verme en la televisión y me di cuenta que me gustaba actuar en el círculo desde niño. Empecé a hacer lo que me gusta que es actuar y lo hice frente a la cámara en Chiquilladas. Qué bien. ¿Cuántos años de eso? Porque tienes 10 años, ¿no? Sí, empecé hace 5 años en Chiquilladas. Tenía 5 años, sí. Estabas en preescolar cuando empezaste con nosotros en la televisión. Ahora, te hemos visto muchísimo en galas, te hemos visto también en recorridos ya con el Teatro Andante, con el maestro Fife. Quisiera que nos hablaras de esta incursión. Es decir, te llevas mucho tiempo en Chiquilladas pero quizás sentiste que te faltaba un poco más acercarte al teatro porque ya con ese artista que llevas por dentro sentiste que hacía falta un poco más. ¿Cómo llegas a integrarte ya un poco más fuera de la televisión a otros espacios artísticos? Bueno, también gracias a mi mamá y mi papá que me integraron en el proyecto Teatral Infantil Los Andantinos y de ahí durante un tiempo di los ensayos y participar en esos espectáculos de Los Andantinos. Ahí te vemos en pantalla junto a todo tu equipo ahí. Participé en Teatro Andante y muchas gracias a Teatro Andante y a mis profes por enseñarme todo lo que sé de teatro y gracias a Teatro Andante fui y entré dentro de su espectáculo en la gira por los cines de Teatro Andante y ahí estuvo con mi personaje de Tatico Tantán. Tatico Tantán que es el payasito con el que entraste con la nariz pero bueno, también usas otros atuendos de payaso, ¿verdad? ¿Cómo te vistes normalmente? O es lo que estábamos viendo en pantalla. Te vistes de payaso totalmente y ¿qué personaje haces y qué manejas con este personaje que nos presentaste aquí al inicio? ¿Qué haces con este personaje para que los públicos sobre todo los niños se diviertan contigo? Porque, a ver, el personaje lo saqué de un libro de un escritor de Jiguaní que es Héctor Luis Leyva Sedeño y el libro se llama La Familia Tantán y yo saqué el personaje de ahí, mi mamá me buscó un traje de payaso y de ahí me hicieron un pullover que dijera Tatico Tantán. Ya el personaje estaba hecho y solo fue ya ponerme el traje de payaso, ser Tatico Tantán, decir el monólogo que ella del libro, la familia Tantán, lo pasé a teatro, lo pasé a monólogo y ya de ahí los niños se divierten mucho con el personaje Tatico Tantán. ¿Me puedes decir un fragmentico del monólogo? ¿El que te acuerdas ahora sí, un pedacito? Un pedacito. Voy a decir la última parte. Perfecto. Cuando los miro, perplejo les comienzo a preguntar ¿A qué se voy a engordar? Algún día seré tan viejo ¿Qué podría yo encontrar al fondo del infinito? Seré bien alto, bajito o una barra de pescar. Un aplauso para ti. Oiga, nosotros lo hemos visto crecer aquí en la televisión porque viene con nosotros, viene con su papá pero sobre todo te hemos visto crecer ahora mucho más junto al maestro Fife y el proyecto Andantino. De lo que haces, aparte de este personaje, ¿qué otro elemento te ha gustado mucho? Porque te hemos visto también manejando títeres, te hemos visto haciendo algo que aprendiste de los colombianos y quisiera que me hablaras de eso. Ah, bueno, la caja mágica. La caja mágica la aprendí de un proyecto, de un taller que impartieron hace un año los colombianos del grupo Gato Negro y Pasiflora ellos vinieron y impartieron el taller de la caja mágica o teatro Lambe Lambe que trata de meter tu ojo por un pequeño huequito y adentro ves un teatro en miniatura que es manipulado por mí, por títeres manipulando los títeres y a todos los niños, a los niños especialmente, les ha gustado mucho y les ha gustado bastante la caja mágica. Nosotros lo hemos visto en los reportajes, pero bueno, no he tenido la dicha de verlo en vivo pero sí sé que me cuentan que es como ver un teatro realmente como ver los personajes porque tiene toda la ambientación. ¿Cómo fue que aprendiste tan rápido esto si sentiste que también era parte de tu vocación? Sí, porque cuando terminó el taller yo le dije papi, papi ayúdame, vamos a hacer una caja mágica, vamos a hacer una caja mágica y hicimos la caja mágica. Te encantó. De ahí empecé a mover los títeres y ya armamos con la música, los audífonos que es algo íntimo entre dos personas, escuchar la caja mágica. El actor y el espectador ahí juntos. Bueno, eso fue en este año que volvieron a venir los colombianos y me ayudaron más en esto, antes yo lo hacía con una pequeña bocinita y ya escuchaban todas las personas pero solamente lo veía él y yo que eran yo manipulo y se veía y yo cuando la hice aprendí a manipular los títeres y mientras más lo hacía, más aprendía y me gusta mucho que a mi público le guste lo que hago. Y además que has llevado esto a varios municipios ya porque te hemos visto girando con la caja mágica y también con el payaso, el más pequeño de los tantán, ¿verdad? Sí. Quisiera entonces que me hablaras antes de despedirnos porque también queremos compartir fragmentos de lo que has hecho para la televisión. Quisiera que nos hablaras de cómo has logrado mantener resultados sobresalientes en lo académico, en la escuela y a la misma vez formar parte de un grupo tan importante como es Teatro Andante y Los Andantinos. Bueno, yo estudio mucho porque siempre hay un momento para todo. Si en este momento tengo que aprenderme una poesía porque mañana tengo que... Declamar. Declamar en una gala, cojo ese momento para aprenderme la poesía. Pero también un ratico para ponerme a estudiar, hacer la tarea y así lo mantengo todo nivelado y a la misma vez me gusta el teatro, me gusta estudiar y por eso es fácil todo. Exacto. Es una cuestión de organización, de planificarse el tiempo y además tus padres han ayudado muchísimo en todo esto. Bueno, te propongo una pausa breve. Ya estamos casi terminando, pero no puede faltar ver a Kevin en su desempeño también en la televisión y otros materiales que ha estado realizando frente a cámaras como un pequeño gran artista ya que tenemos. Hola chiquilladas, los invito a conocer un lugar muy importante en la historia de nuestro país. El sitio donde desembarcó el yate Granma, con sus 82 expedicionarios al mando del comandante Fidel Castro Ruiz. Acompáñenos. Nos encontramos en el complejo monumentario Las Coloradas. Está compuesto por el sendero que nos conduce al punto del desembarco, la réplica de Yate Granma, el monumento en sí con salones de exposición y la casa de Ángel Pérez, el primer campesino colaborador de los expedicionarios. Por la trascendencia histórica que ocupa este sitio, fue declarado un monumento nacional el 10 de octubre de 1978. Estamos en el sendero histórico donde desembarcó el yate Granma. A partir de aquí vamos a recorrer 1.366 metros hasta Los Cayuelos. Lugares de desembarco. Bueno, formidable. Es sin duda, este es un trabajo que tiene dos años ya, así que desde ahí para acá tú has aprendido muchísimo más de la técnica de la actuación, de la técnica también incluso de cómo proyectarte frente a una cámara. Y quisiera, Kevin, que des ya antes de despedir, porque vas a despedirte por el programa, me dijiste que te vas a preparar ya para hacer el próximo conductor el relevo mío. Ya te estás ya acomodando para ello con la elegancia que merece nuestra revista. Pero antes de que despidas el programa, quisiera que le des un mensaje a todo tu equipo de compañeritos, de andantinos y también a todos los maestros y a toda tu familia por el aporte que te han hecho como artista desde tan joven. Bueno, yo le agradezco mucho a mi familia y quiero mucho a todos mis compañeros, le mando un abrazo grande a todos mis compañeros de teatro, de los andantinos, le agradezco a mi familia por ayudarme en hacer lo que me gusta, en actuar, y también para mis profes. Un agradecimiento muy, muy grande para mi profesora, a Dignubio Marticid, a mi lady y a mi profe Fife. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por venir, pero yo quiero que tú despidas la revista como si ya tú estuvieras sentado aquí, porque recuerda que viene el fin de semana. ¿Qué dirías para despedirte? Bueno, ya ustedes se dan cuenta que hoy es viernes y nos vemos el lunes aquí, en Frecuencia 12, el lugar de las familias grandenses. ¡Muchos gracias!